Respecto a lo que fue este encuentro en donde tuvimos la participación en conjunto con el licenciado de Piero del COFESAMA en la provincia de Buenos Aires, más que nada en la ciudad de Buenos Aires se estuvieron tratando en dos jornadas de trabajo en un primer momento lo que tiene que ver con las niñeces y las adolescencias en un trabajo compartido, una mesa de trabajo en donde estuvieron presentes autoridades de la CENAF que es la Secretaría Nacional de Adolescencias, Niñez y Familia en conjunto con la Dirección de Adolescencias y Juventudes de Nación en donde básicamente se trabajó este punto de la corresponsabilidad y de los convenios entre las provincias para ajustar justamente sobre la problemática en este área de adolescencias y niñeces Sin duda que el suicidio es un tema bastante importante lo que es tierra del fuego por los números que están vinculados a esto, ¿no? Ajá, en la segunda jornada de trabajo abordamos básicamente lo que es la problemática del suicidio en donde justamente compartimos con las demás jurisdicciones y las demás provincias respecto a las actualizaciones las innovaciones justamente en investigación y también lo que trabajamos básicamente es la implementación del Programa Nacional Integral de Prevención del Suicidio Respecto a esto estamos muy contentos porque tuvimos la posibilidad de compartir en una mesa de trabajo sobre este plan nacional y tenemos también la firma y el acompañamiento de la Ministra de Salud de Nación en donde justamente prioriza en la agenda pública de salud esta cuestión que, bueno, tiene que ver con una compleja problemática en donde sabemos todos que hay que involucrarse y que es responsabilidad de todos prevenirlo y que es Mindful 총 de la Construcción del Suicidio que el grupo es parte del Pro clicked y que las personas sigu Sf4